Música 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 Hey muy buenas a todos, aquí Benoletaburus Estamos en un nuevo video, hoy estamos aquí Para hacer un tutorial de como hacer el arco de alma Que bueno Yo ya lo he hecho Voy a hacer un tutorial para que lo sepáis vosotros Y bueno, comenzamos El primer paso tenemos que conseguir este arco Alimentando las tres cabezas de lobos Bueno Aquí son dragones, cuando lo tenemos Tenemos que ir a buscar Cuatro cuadros Las ubicaciones son, aquí en speedcola Subimos las escaleras Por aquí Y, ahí está un cuadro Esas son las ubicaciones Pero este no es el orden Vale Esperad Subimos las escaleras Ya que las tres de caracol Justo entramos a la izquierda Veis aquí Pues aquí tenemos Veis, entramos por aquí Sigamos a la derecha Creo, creo Si aquí hay otra ubicación Vamos todo recto Abrimos una puerta que está aquí Con objetos de metro 115 Y justo entramos aquí Tenemos el último cuadro Y bueno Ahora os diré el orden Que es El primer cuadro que hay que activar Es este Que es un hombre con los dos pelos al lado Una bandera encima de un caballo Eléctrica Con un dragón Volando arriba a la derecha Y por último Tenemos que activar este Que es como de un caballero Con un escudo Allí abajo Aquí es un poco rarito Este Aquí abajo está la pirámide Que si activas Estas cuatro placas de presión Tendrán un superpoder Para que lo sepáis ya Porque lo necesitamos Y aquí en la pared Hay un símbolo Como de dos lobos Con el arco Le tendréis que disparar Y soltarán Las dos flechas La flecha Y dispararle A una banderita Que ponéis a día a día Esa es la banderita Y la tenéis que disparar Como lo veis Explotará Y os soltará Una calavera Que bueno Yo siempre tengo que coger desde atrás Por eso no me deja ¿Veis? Voy a mirar con juegos Vale Después de coger Después de coger esta calavera Tendréis que volver Por el teletransporte A la pirámide Y en la zona Bueno Ahora os enseño Algún corte Se venía al altar Donde están Las dos cabezas de perro Ahora lo podéis ver Lo haré Y ahí está Y colocamos La cabeza Que menos de opción Y Ahí aparecerá Un lobo Al cual Lo tenemos que seguir Eso lo voy a pasar Todo rápido El sitio se separará Y quedará Un agujero así Eso lo hará Tres veces Cuando haya hecho el agujero Lo que tenéis que hacer Es matar Zomés allí Para ser allí en el alma Y cuando El alma Y cuando el perro Vuelve hacia el agujero Y se comience a ir Tenéis que ir al agujero Y darle al cuadrado Para coger una cosa así Ya era azul Y entonces el perro Hará eso durante Tres agujeros Como podéis ver Lo voy a pasar Que a ver rápida Que aquí Sueltan Los zombies Sueltan El alma Bueno Así ya lo sabéis Bueno Ahora vamos Es que ahí arriba Hay un agujero Le tenemos que hacer ¿Qué es? Con el poder de la pirámide Lo tenemos que hacer Es Ir por la pared Y crear una flecha dentro Y por el momento Ya me he dejado Me he dejado Un par de veces Lo tengo que hacer Tengo que Tengo que ir por la pared Y dejar una flecha dentro De momento Sabéis Y eso me ha jugado bastante Me he morido un par de veces A ver A ver Para otro modo Que se irá En el normal Podéis ver A ver Que tiene que dar el poder Que el obstáculo de la pirámide Y en el techo Veis que soltará Una Plataforma es muy complicado, ¿sabéis? mirad, creo que lo consigo ahora, si me recuerdo mal vale, si, era la hora que es lo que hay aliarme ahí entonces veis que al dar la flecha, suelta la plataforma y luego mantenéis cuadrado y suelta un esqueleto con vuestra flecha luego la cogéis y os dirigís a esta zona de pirámide que es aquí mi zona, la del lobo entonces aquí lo que hay que hacer es recargarlo matando a zombis veis lo que tenéis que hacer veis aquí os voy a matar bueno a un corte voy a mirar y así está listo así como yo está listo colocáis allí el arco comienza a hacer un rayo de luz y ahí tenéis el arco mejorado a el poder de las almas del lobo que el ataque normal es como que lanza una alma y el ataque super car... el ataque cargado hace que se hagan un montón de almas y les quite el alma a los zombis y mueren de un toque y bueno espero que os haya gustado dale a like y comentar y hasta el próximo vídeo adiós y y y y